Para actualizar los datos de la empresa como representante legal, sucursales y agencias a través de la página web, sigue estos pasos. Ingresa a www.ies.gov.es, opción Empleadores y clic en Generación y Consulta e Impresión de Comprobantes. Digita el número de cédula de ciudadanía del representante legal y la clave de empleador. Selecciona la opción Empleador. Escoge Actualización de Empresa Oficina. Ahora, ingresa los nuevos datos y clic en Continuar. Finalmente, genera el archivo PDF e imprímelo.